El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes la salida de su gobierno del fiscal general, Bill Barr. En un tuit, el mandatario confirmó que Barr dejará el cargo justo antes de Navidad para pasar las fiestas con su familia, y afirmó que tuvo una reunión agradable con el fiscal general, con quien aseguró tiene una relación muy buena y calificó su trabajo como excepcional. En una carta, Barr dijo que estaba muy honrado de haber trabajado en este gobierno, y destacó varios hitos de la administración. Ahora será reemplazado por Jeff Rosen, su adjunto en el Departamento de Justicia. El anuncio de su salida coincide con la votación del Colegio Electoral de Estados Unidos, que ratificó el lunes la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, pese a las denuncias de Trump de que hubo fraude y a la abarricada de demandas judiciales que presentó sin éxito. Incluso la Corte Suprema, que tiene mayoría conservadora y tres de cuyos magistrados fueron nombrados por el mandatario, desestimó los recursos. Trump criticó en varias ocasiones la inacción de Barr en este tema, que contrasta con su historial a lo largo del mandato, durante el cual se destacó como uno de los jefes de cartera más fieles. Al principio de diciembre, Barr declaró que no constató fraude a una escala que pudiera haber cambiado el resultado de la elección.